La diócesis de Valencia celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, con una misa presidida por el Cardenal Cañizares, en la que participaron representantes de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica de la Archidiócesis. La celebración comenzó con la bendición de las candelas encendidas y la procesión de entrada a la parroquia de Nuestra Señora de Carmen de Valencia. Durante la homilía, el Cardenal alentó a las personas consagradas a afirmar sin rodeos el amor de Dios a todos y a cada uno. Nuestra sociedad, en especial los niños y los jóvenes, tienen necesidad de ver personas consagradas que dan testimonio del Dios vivo ante un mundo que lo niega u olvida. Al término de la Eucaristía, el Cardenal anunció la creación de un Consejo Diocesano de Vida Consagrada. Quisiera comunicar a la Vida Consagrada, aquí reunida, que la diócesis debe contar con un Consejo Diocesano de Vida Consagrada. Y el Consejo del Previterio, pronto se va a constituir el Consejo Diocesano de Laicos, debe haber también un Consejo de Vida Consagrada. La Eucaristía fue concelebrada por los Obispos Auxiliares de Valencia, Monseñores Esteban Escudero y Javier Salinas. En ella, también se conmemoró el 70 aniversario de la Constitución Pro Vida Mater, para la institución de los Institutos Seculares. En la actualidad, la Archidiócesis de Valencia cuenta con más de 4.600 consagrados, entre ellos cerca de 700 religiosos y más de 3.900 religiosas, además de miembros de institutos seculares y de sociedades de vida apostólica. Durante la jornada, todos los consagrados renovaron sus compromisos religiosos y apostólicos en el transcurso de las misas que se celebraron en conventos, monasterios y comunidades religiosas. Gracias por ver el video.